esta caminata está buena guayo hoy si nos hemos venido muy 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 lo muy lejano como dios como dios 8 vamos a lo a lo muy muy al burro we para pelicula de chuegos vamos vamos a lo muy 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 lejano pero ya está hacia donde nos encamina? hacia donde nos encamina usted? a aguacatear con aguacatear ahora andamos conociendo y disfrutando un bonito muy bonito 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 ambiente Eduardo nos va a ir a mostrar el terreno donde usted va a cultivar por un demonio lo que me faltaba y 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 que es eso? y y y y y y y y y eman y y y y y que cae en la mano es venenosa muy buen panorama lo que nos regala la naturaleza a a los que? los palos secos que esta por aquella cueva por aquella cueva se han instalado el cunillo los palos secos por aquella cueva porque lo han instalado ese mill ese es tu terreno este es tu terreno no es ese yo pensé que este era yo pensé que este pedacito era que dicen, fuera ropa la peña es lava la peña es lava el que no se tire le va a poner en la penitencia creo que aquí es que era un chapuzón yo me tiro, yo me tiro hay de las cosas pero todos quieren ver el bikini que anda mucha ropa bien, ¿dónde estás? un saludo bueno, un saludo en ataque no creo yo si me voy a meter bueno mi gente esperamos les guste nuestro recogido y pues les tenemos muchas sorpresas muchas aventuras y mucha diversión esperando su apoyo y que nuestro contenido sea de su grado bendiciones nos vemos en la próxima